¡Hola! ¡Muy buenas! ¿Cómo estáis? Primeramente, súper gracias a Loki, a Loki Mara, que ha estado streameando y nos ha hecho una super ride aquí a todos los riders, a toda la gente guapa de Loki, le he hecho una promo a Loki, supongo que ha salido bien. Y aquí tenéis también al bueno de Manu, otra promo, a Ruaber también, que ha sido por aquí de los primeritos, y a Naranjita, ¿eh? Vamos a ver quién tenemos por aquí. Además de la buena de Keiko, que ha hecho polaza, porque ha vuelto a ser Keiko la de siempre. Tenemos aquí a Meloblastos, que está soñando ya con la Collector del Castlevania Domino's Collection, que acaba de poner Limiterran. Vivitorio también lo tenemos por aquí. ¿Quién más tenemos? A Kosievics, que ya sabéis que acaba de llegar del aeropuerto a Barcelona, ya está viniendo, ya vuelve, vuelve a casa por Navidad. ¿Quién más tenemos? A Maite Mítica, otra grande por aquí, otra guapa. A Manu, que ya lo hemos comentado. ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, ya estamos, ya estamos todos. Vamos para allá. Hoy volumen 6, volumen 6 de Técnica Pixel Art en edición física en Switch. Otros 84, no, creo que son 85 juegos, 85 juegos que vamos a ver hoy. Otros 85 juegos. A ver qué tal, a ver cuántos os faltan, cuántos queréis, cuántos deseáis, o simplemente conocer el catálogo que tiene la Nintendo. Vamos a cambiar de cámara, bueno, vamos a cambiar, vamos a poner la visual, vamos a cambiar aquí también la posición. Sobre todo, comentadme si se escucha fuerte o flojito con el tema de Steam Labs. Hombre, papus, muy buenas, ¿qué tal? Sí, ya han puesto los Castlevanias, ya en Limiterran, ya han puesto tres ediciones, Sencilla, Intermedia y Collector. Para los que quieran gastarse los euros, ya saben. No te preocupes, Sofíombre, aquí tenéis Sofíombre, el dueño de un jueguecito, el Randy en Manila, que ya sabéis que, como hemos ido comentando, el domingo, además del sorteo del canal, ya sabéis, estos dos juegos, estos dos juegos, voy a ponerlo aquí en grande para que se me vea bien, estos dos juegos que tenemos para el domingo, que sorteamos estos dos, el Greek, el Metromania y el Toki, habrá sorteo de una key del juego de este buen hombre que nos ha cedido, el Randy en Manila, ya sabéis, aquí el juego de Ofiombre. Bueno, vamos a seguir porque si no, aquí nos haremos aquí tres horitas. Vamos a preparar y vamos a empezar. Vienes pelada de Roma, Keiko. ¿A quién se le ocurre de viaje habiendo Switch? A ver, ¿a quién? Hola, Dalbert, hola, guapo. Venga, vamos a empezar, vamos a empezar con un juego, que muchos desconocen, que va a salir físico, y es este Dwarf, este juego del enanito, que va a editar PM Studios, tiene fecha de salida en febrero o marzo en Estados Unidos, a la espera de que o bien sea Nuskuno Meridian, que nos dé una alegría, que lo va a traer Retela a España, si no habrá que importar a Estados Unidos, este Dwarf, que tiene muy buena pinta, un pixel muy bonito, ya os digo, sale, tiene listado para febrero o marzo, año que viene. ¡Hola, Zeldragón! ¡Hola, guapo! Y os dejo también el canacito de Zeldragón. Y bueno, que la verdad, muy guay, este me ha sorprendido bastante a nivel gráfico, pinta bastante bien, y ojalá se acuerde Meridian, Nuskuno en este caso, que es el publisher que nuevamente llega a acuerdos con PM Studios, que lo traiga Europa y Meridian, en ese caso seguro que lo trae España. Zeldragón. Si a quien le interesa, de todas maneras, ya está en prioridad, por ejemplo, en Videogame Plus y Amazon.com. Dwarf. Bueno, uno que acaba de salir, ya está disponible en stock, también de PM Studios, un juego más que interesante, es un metroidvania shooter en primera persona. ¿Cómo os quedáis? Es un juego que ha pegado bastante fuerte en la comunidad, y también salió en la Gamescom, la gente le gustó lo que jugó, juego que llevan un año preparando, incluso PM Studios se ha metido pasta para sacar al mercado, Pixel totalmente, ya ha salido un físico en Switch en Estados Unidos, parecía que iba a salir en Europa, pero de momento parece que no sale, en principio se había listado con Peggy, el registro Peggy, pero si lo queréis ya, ya está disponible un stock, páginas como Videogame Plus, etc, etc. Un juego muy chulo, de hecho es un metroidvania, así el estudio lo comenta, tiene backtracking, powerups, pero no deja de ser un shooter en primera persona, Pixel muy chulo como podéis ver. Y aquí tenemos al bueno de hacer, que se suscribe con nosotros, gracias, gracias por ese pedazo por ahí, gracias guapetón. Y tenemos aquí Mac, que faltaba Mac, Mac que ha llegado tarde o no, aquí lo tenemos, alguno de Mac. Os dejo que necesito de Mac. Bueno, lo que estáis viendo, es un juego que ya está disponible en Steam, pero lo curioso, es que sale en Japón, físico, es un juego de estrategia, Pixel muy guapo, como podéis ver, tiene su toque rolero, este Shogun, este Shogun Shogun, y que viene con inglés, la edición física japonesa, a muy buen precio, viene con total inglés, el idioma de Shakespeare, ya está en prior orden en Amazon Japón, por ejemplo, pero ya sea, y así que este, yo lo tengo reservado, tengo que decir que he pecado, y está reservadito. Hola Adorono, hola guapetón, aquí tenéis a Adorono, y aquí os dejo el canal, de su buena mujer, Alicine, aquí os lo dejo, que le hagáis también un super follow, bueno, vamos a, a los Neo Geo Pocket Selection, que al final llegaron, llegaron distribuidos a España, tanto el primero como el segundo, aquí tenéis al primero, también salieron coleccionistas, también salieron coleccionistas, tanto la europea, a través del editor francés, Pix and Love, incluso luego la americana, la cual la americana se diferenciaba de la europea, que ella llevaba, llevaban Steelbook, lo que tenía mejor, quizá la de Pix and Love, era el tema Art Book, el tema edición, y cartonaje de la edición, era mejor, pero el tema Steelbook, salía en la, en la, en la Limiterrad, pero esto llegó físico, llegó físico retail aquí, llegó físico retail, un catálogo, que tengo que reconocer yo, que desconocía bastante, de la SNK Color, pero que me apetecía tanto, por el tema de que, me encanta SNK, y todos sus juegos, que lo quisimos comprar, nosotros lo compramos, con todos sus jueguecitos, portados a esta, a esta portátil, de SNK, que lucen bien, la verdad, lucen bastante guapos, este es el primer volumen, y también al poquito, nos llegó el segundo, y también, por cierto, cuidaros un poquito, que ya empiezan los resfriados, yo me he resfriado un pelín, los habéis jugado, ¿cuál preferís, el primer volumen, o el segundo volumen? hay muchos que prefieren, el segundo por este juego, por el Cardfighter's Clash, que pegó bastante fuerte, en la época, de cartas, aquí va haciendo frío, también en ruedas, pues, yo me he levantado, hoy cargadito, de la nariz, y nada, estoy un poquito catarrado, y así tengo calor, ¿cómo lo coméis? con calor y resfriado, y los Neo Geo Pocket, se han quedado exclusivos, de Switch, no han llegado, a plataformas como Play, son exclusivos, en físico, para Nintendo Switch, Rafa Leonhard, gracias por ese follow, gracias por ese cookie follow, gracias por seguirnos, la verdad es que el juego, está guapo, este de tenis, está muy chulo, este me recuerda mucho, al Konami's Tenis, de MSX, la verdad es que, tiene muy buena pinta, los juezcines, vamos al siguiente, ahora vamos a un juego, distribuido por Limited Run, el Neon Abyss, Neon Abyss, juego muy chulo, que además creo que se da poca importancia, como fue un juego retail, dentro de Limited Run, ya sabéis que tienen varias líneas, las que son numeradas, que son exclusivos, y limitados por ellos, número de copias, y estos que son, dentro de su línea, que también les pertenece, es retail, es decir, van produciendo copias, las venden a través de Amazon, de su tienda online, en Amazon.com, y este es uno de ellos, este Neon Abyss, como podéis ver, es un plataforma de acción, bastante chulo, bastante molón, y que es bastante guapo, lo puntúan muy bien, con el, con tema habilidades, tiene ese punto rolero, el juego, este Neon Abyss, y además, el Pixel es muy guapo, y por lo que parece, fácil, 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 no es, no. Si, muy chulo Rafa, muy chulo, muy guapo, este creo que, si os interesa, creo que quedaba esto, que videogame plus, la tienda canadiense, online, Neon Abyss, y ahora vamos, un Twin Stick, un juego que, de primeras, lo sacó, Limited Run, en Playstation 4, un Twin Stick Shooter, muy chulo, muy guapo, pero que luego, nos dieron la alegría, la gente de Retard Games, en los inicios de Retard, los franceses, y lo editaron, en físico para Switch, incluso con, sobrecubierta, estos fueron de los juegos, que creo, que aún no se distribuyeron, de manera retail, por Meridian, o posteriormente Selecta, y ahora otra vez, en Meridian, y se quedó exclusivo, de venta, en su página web, de Retard, este, Neuro Boider, un Twin Stick, muy guapo, muy guapo, bueno, los Twin Stick, no dejan de ser, esa evolución, de los Shun, o T-Max, el cual, lo que hacemos, es que tenemos, utilizar los dos Sticks, es decir, uno para movernos, y otro, para redireccionar, el disparo, en 360 grados, que a la vez, ya sabéis, que eso dificulta, también el jugar, tener que estar, disparando, en todas direcciones, que te aparecen, por todo sitio, si somos majos, los franceses, dicen a ver, bueno, un poco solo, no, hay gente muy maja, y también hay gente, bastante capulla, voy a hablar así, aquí en otro país, pero bueno, es verdad, que el francés medio, tiene esa fama, también tenemos, los catalanes, la fama de garraos, y no todos lo somos, es un tema, a veces, generalizarnos, bueno, bueno, aquí tenéis, los Nexomon, Nexomon Extinction, primeramente, salió Nexomon, en una tirada, primeriza, con el primer juego, para Switch y Playstation 4, y después, al poquito tiempo, nos llegó, esta, esta pseudo secuela, conjuntamente con el primero, también en Switch, en ese pack, distribuido aquí, retail, a buen precio, y ahora vamos a un juego, que es un juego, que es un juego, y ahora vamos, eso es un juego, es un juego, que el jeu, que es un juego, y luego game, que es el juego, amplify ese juego, también, será el juego, todo el juego, quién lo siempre está, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este juego fue editado en físico por Super Rare y se agotó antes de, vamos a decirlo claro, tirarnos dos pedos. O sea, duró entre 20 y 30 minutos a la venta, muy muy poquito. El juego es muy guapo, que les gustan los juegos fonéticos primera persona es muy muy bueno. También ha salido, se puso en preorden en límite RAM la versión de PS4. Os interesa por si sale más mejor de precio cuando aparezca copias a la venta. Pero ya os digo que este juego dolerá encontrarlo porque fue muy muy rápidamente vendido. Dice, tenéis en Amazon el Exomon Complete Edition para Play 4 por 19 euros. Naranjita, estamos un especial de Switch. Sí, sí, lo tenéis también en Play 4, el Exomon, la Complete Edition. Y creo que rinde algo mejor en Play. Quiero recordar que en PlayStation estaba un poquito mejor optimizado. Así que, mira, ahí tenéis un dato de la buena naranjita por si lo queréis comprar. Bueno, y aquí tenemos el último que salió y este es de los poquitos juegos de Nintendo que vais a ver en los especiales Pixel. Parece que Nintendo ha abandonado un poquito el carro del Pixel. Pues está este Nintendo World Championship, la Next Edition. Que la verdad es que muchos tuvimos dolores de cabeza para conseguir una copia de la edición europea que se distribuyó a través de la página de Nintendo, Nintendo Store. Aunque también es la misma edición, luego por edades americanas se distribuye a Estados Unidos. Existe otra versión, la japonesa, que difiere muchísimo una de la otra. Ya sabéis que la japonesa lleva un mando de NES para Switch. Y la europea lleva ese cartucho dorado característico de la NES. Las dos decisiones son muy guapas. Y al parecer el juego está muy guay. Está muy guay. El juego en sí, los minijuegos que tiene, para competitivo y jugar online. Muy guapo. Y hacer monas marcas. También puedes repetir los desafíos al instante para que intentes batir tu récord. Sí, a veces es raro que rinda algo mejor en Play 4 que en Switch. Es raro, pero a veces pasa. ¿Quieres poner tus habilidades a prueba? Pues acepta los desafíos de dificultad leyenda que ofrecen retos más largos y peliagudos. Si te cuesta completar un desafío, consulta la guía de estrategia que contiene trucos y consejos útiles. Aquí tienes el videotrailer, que la verdad es larguito, son de cuatro minutos, ¿no? Cuatro minutos de tráiler que te explican mucho el tema de los campeonatos, el tema de las marcas, los récords, los juegos. Semanales contra jugadores de todo el globo. ¿Qué edición me gusta más, Naveche? No, igual, Robert. Quizá la japonesa. La japonesa es más recia. Y quizá por precio está mejor la Japón. A pesar que la europea española también está genial por precio. Me parece genial la edición por precio. Pero es que lleve ese mando tan característico de Famicom. Hay ciertas cositas que me gustan más la japonesa. Pero es muy... Creo que también es a nivel... Gusto... Sé que hay gente que le prefiere la europea. Pero bueno, lo bueno es tener las dos, ¿no? Como en nuestro caso. Nuestro caso pudimos reservar las dos. En este caso fue locura. Y nos vamos a uno que os lo recomiendo sí o sí. Esto lamentablemente solo ha salido en Japón. Lleva inglés. El No Place for Bravery. Un hack and slash. Pixel espectacular. Que lónicamente ha salido en mercado japonés. Aunque lleva inglés. De hecho en la primera edición llevaba una caja. Para tú armarte una cajita de NES. Como si fuera un juego de Famicom. Lleva esos extras para fumarte tu cajita. Pero este juego, como vais a ver ahora, merece mucho la pena. Si lo queréis descubrir. Además está a un precio muy, muy barato. Y es un juego espectacular. Este No Place for Bravery. Aquí os lo voy a dejar ahora. Ahora cuando... No Place for Bravery. Que creo que no he puesto el gameplay. O sí. Ahora saldrá el gameplay. Si yo tendré que buscar uno de gameplay. Porque claro, estamos viendo el trailer de inicio. Rafa, ¿se puede conseguir, por ejemplo, a través de Amazon Japón? Ya, os voy a buscar. Os voy a buscar el gameplay. Porque claro, he puesto el que no tenía que poner. Que es el... Del trailer. Y queremos ver el gameplay. Para que os hagáis la idea de cómo es. Que a mí me encanta. Que es espectacular. Voy a compartir... Esta. Aquí. Ahora. Ahora sí. Ya veréis qué pasada. Qué juegazo. Esto es canela. Sobre todo muy baratito. Estaba sobre los 2.000, 2.000 y algo yenes. Que al cambio son 12, 13 euros. Más envío. Igual esos quedan 25, 30 eurillos. No sé cómo estará ahora. Pero sí, era el precio que tenía hace un añito. Y es espectacular. Y sobre todo muy violento. Cuando se pone manos a la obra. Parece que llega Eva. Eva está llegando. Eva vuelve a casa. Le escucho a la puerta. A ver cuántos gatos se trae, Manu. Por lo menos... Bueno... No sé. Gatetes no sé. Pero seguro que algún souvenir se ha traído. No ha traído nada. Me dice que no. Y aquí... Ese está mejor, ese tráiler. Este de aquí. Aquí veis un poquito más. No hay esto que en Amazon Japón. Igual Play Asia, papu. Igual Play Asia. Igual Play Asia sí que tiene. De todas maneras, a veces va reponiendo. Que no haya stock ahora no significa que no tenga. Tenéis que ponerlo en seguimiento. Como podéis ver, es muy sangriento. Muy guapo. Y muy, muy disfrutable. Que no me puedo esconder. Al contrario, aquí ya estoy enganchado con vosotros. Una vez. Mira aquí, Keiko ha puesto un enlace. Keiko es una crack. Y aquí tenéis a la buscadora... La Sabueso Internacional de Búsquedas en Amazon Japón. Vamos a... No sé, claro. Si lo vende... Tenéis que mirar... A veces es un vendedor externo. Pero envía a Amazon. Tenéis que mirar si envía o no envía a Amazon. Vamos a mirar a ver. Voy a mirarlo yo. Hola. Hola. Lo repasamos con vosotros. Vamos a... Quizá... Lo voy a mirar. Lo voy a pegar aquí. Lo repasamos si queréis. Y así miramos si envía o no. No. Lo vende... Lo vende VIP. Lo vende VIP. No envía... No envía... No envía... No envía... No envía... En este caso... Amazon. Entonces, lo interesante... Es que miréis... Que sea Amazon el que envía. Aunque sea un vendedor externo... A veces envía Amazon y se encarga de todo Amazon. Eso sería lo importante. Bueno, vamos a seguir... Bueno, vamos a seguir... Con este... No place for bravery... Al siguiente. Le voy a dar un beso a mi mujer. No, mientras os dejo aquí... El Project Warlock. Juegos de super rare que me ha encantado. Que por cierto... Ya lo tenemos en la colección de Switch que nos faltaba. Lo tenemos en Play 4. Aquí os dejo... El Project Warlock. El Warlock... Con sus poderes mágicos... Sí... Y poderes armas... ¡Groovy! Debe llevar la tierra de vuelta... ¡Es el rey! ¡Es el rey! Bueno, ¿qué os parece el Project Warlock? De hecho, lo jugamos aquí en el canal. Hace la semana pasada. Y lo disfruté como un enano. Ostras, qué bien me lo pasé. Me lo pasé espectacular con este. Como podéis ver... El Pixel es muy chulo. El Pixel está muy guapo. Este salió por super rare games. En físico... También ha salido una versión para PS4 a través del Limiter Run. Y la verdad... Está muy guapo. De hecho, está en proyecto... No sé si se acaba de salir. Me comentó Eva que sí. El Project Warlock 2. Estaban preparándolo o estaba a puntito de salir. Muy guapo. Este Project Warlock. De Crunching Koalas. Un grandísimo trabajo. Aquí tenéis a Eva. ¡Hola, gente! Que no hemos pegado esos tres morreos. Por si alguien se lo piensa. Pero sí. ¡Hola, gente! ¿Qué tal? Os había echado de menos. Bueno, a Tony y a la vela más. Pero a vosotros también. Y si el anterior es bueno, este también lo es. Esto es que disfruté en el canal hicimos cuando lo jugamos. Este Warhammer 40.000 Volkan. El Pixel es increíble. El lore del juego mantiene la esencia del 40.000. Sobre todo con los nurgletes por ahí. Los caballeros del caos. Espectacular. Y es una delicia jugarlo. De hecho, la única versión física que existe es la de Switch. Que además salió Retail. Está disponible en Switch a un buen precio. Y si lo queréis jugar, es una auténtica... Es espectacular. Muy chulo. Este Warhammer 40.000 Volkan. ¡Hola, Maker Knight! Muy buenas noches. Muy recomendable, muy recomendable. Para ahí también tenemos el gameplay del juego que lo hicimos en directo. Uf, qué loco, qué loco. Se disfrutaba un montón. Eva, te estás rodando todo el mundo. Ahora está dándole besos a la gata a magnopoder. Aunque la gata yo creo que la mira así de reojo. Así de lejos diciendo, hueles a gato. Me has puesto los cuernos. La gata está así en plan un poco raruna. Y es por el que huele a gato. Y no lo digo de coña. Porque seguro que huele a gato y está un poco así... ¡Hombre, no! ¿Eh? Si puedo ir con otra ropa. Muy chulo, muy guapo. Este Warhammer 40.000 Volkan. Muy recomendable. Bueno, un juego distribuido por Retard Games. También llegó por parte, creo que de Selecta. Creo que llegó a alguna unidad. Este... Este... Non-Gun, Doppelgunter Edition. Es un... No, un zoom. Un zoom. Un zoom. Un zoom. Plataformero... Bastante loco. Bastante singular y bizarro. Que salió en Switch y PlayStation 4. Si no veis que hay stock, sí que tiene stock en este caso. La gente de Retard Games en su página web. Como podéis ver, eso. Plataformas, disparitos. Non-Gun. Bueno, y dentro de Retard hay franquicias y franquicias. Y este es muy buen juego. Este Nuclear Blaze. Si no me equivoco, creo que parte del equipo... A ver, estos gráficos a qué os recuerdan. A ver, chicos y chicas. ¿A qué estudio puede ser el que ha hecho este juego? Este juego de plataformas y sobre todo apagar las llamas de este bombero que ha salido por Retard en Switch. Este papo que este te lo tengo cortito, pero guapo, sí. ¿Sabéis de qué estudio es? ¿Quién ha hecho el juego? No recuerdo los gráficos a ninguno. Este pixel. Uno que ha tenido mucho reconocimiento. Muchísimo. Venga, ya estáis mirando Google. Vamos con el siguiente. Luego lo desveláis vosotros. Os va a sorprender. Bueno, le llaman el Zelda del mar. El Océan Park. Un juego de tirada limitada por Limited Run Games numerado. Que ha salido para Switch. Que recuerda muchísimo a juegos de Zelda. En su desarrollo de mecánicas. Muy cute, muy bonito. Eva es uno de los juegos que más le gustan de ese catálogo pixel que ha editado Limited Run. Ok, así que parece que soy el único que más le gustan de la oficina. Parece que tengo que hacerlo de mi propia. Y que lo tenéis... No sé si creo que en Video Game Plus han llegado copias. Si a alguien le interesa. Este, Ocean's Heart. Dice Nailor de Dead Chelsea de Castelvania. Me parece que no. Creo que no. Es otro juego muy potente también. Bueno, y aquí tenéis un pack de dos juegos. Que también distribuyó Limited Run. Y que Eva ha jugado aquí en directo con vosotros. Es el Odencast Paradise. Del equipo Odencast. Del Paradise Collection. En el cual nos vienen, por ejemplo, el Bear Restaurant. Que es este. Este juego de este oso. Que cocina y... Y sirve comida a fantasmitas. Y luego tenemos el Fishing Paradise. Paradiso. De pesca. Bastante guapo. Este pack de dos. Y que Eva, ya os digo, Eva ha jugado en directo y que le encanta el equipo de Odencast. Eva dice que se va al súper y que algo va a comprar. ¿Se va a comprar ensalada? ¿Algo más? No, lo que tú quieras. Vale. Y ya toca dieta. Toca dieta, dice. Se ha puesto buena. Ja, 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 ja. Bueno. Aquí tenéis un juego. De lo más peculiar. Es un juego rítmico. Bizarrísimo. Que lo sacó Super Rare Games en físico. Este Old School Musical. Muy chulo. Eso sí, es muy difícil. Muy difícil. Como podéis ver, hay cositas muy interesantes en el juego. Muchos tipos de géneros aquí. Pero aquí lo más importante, sobre todo, es llevar el ritmo musical. Bueno. Nailor Le vamos a dar el gallifante Del premio Al final exactamente es Dead Cells, bueno no es Dead Cells El juego de Nuclear Blade El cual habéis visto Hay un señor, en este caso Lo he buscado porque no me he acordado Como señalaba Benoit, que es francés Lo tenía por aquí Bernard Este señor Además de trabajar en el Dead Cells El solito se ha marcado Este Nuclear Blade, fuera de lo que es el estudio Creador de Dead Cells Así que Nailor se lleva el premio El gallifante, gracias guapo Y aquí El que tenéis aquí en pantalla También pertenece a lo editado por En este caso Retard Games, los franceses Este Omega Bot Juego de plataforma Acción Con cositas run and gun Y sobre todo muy colorido A nivel color No se le puede discutir que es muy colorido Este Omega Bot También llegó por retail en España Creo que lo llegó a distribuir aquí Selecta Este Omega Bot Bueno, llevamos ya un poquito de directo ¿Hay algún juego que os hayáis apuntado? ¿O cómo van esas libretas? ¿Cómo van esas libretillas? O que no lo conozcáis Porque al final Igual podemos hablar de juegos Aunque no los tengáis Pero ya conocéis el catálogo ¿No? Bueno, y aquí tenemos El gran punto negro Punto que habría que Tachar Y resulta este Omori Que sabíais que tenía que salir por aquí De la gente de Fangamer Que iba a traer Meridian Y después de casi un año y medio Casi dos años Que lo teníamos nosotros en pre-order Se canceló la edición europea Tanto de su versión de Switch Como PlayStation 4 Este juego RPG japonés Omori Pero bueno Que tenéis la edición americana La edición americana sigue existiendo Bueno, al final abducieron Que el problema Era un problema de idiomas Bueno, directamente Que después de tanto tiempo No han pagado para traducir el juego Los diferentes idiomas Que se habían comprometido a sacar Una pena La disposición que podéis tener del juego La japonesa lleva inglés Pero luego tenéis la americana Que además en Fangamer Hay en pre-order La collector del juego Que tiene muy buena pinta Además las ediciones collector De Fangamer Son espectaculares Por ejemplo La de Celeste Lo es Aunque también se distribuyó Por Límite Run La de Simple We Pack También lo es Aunque también se distribuyó Por Límite Run La de Golf Story También lo es Que también se distribuyó Por Límite Run La de Hollow Knight La Undertale Todas son ediciones collector De Fangamer Y entonces Lo que vamos a hacer ahora Voy a compartir otra pantalla Porque he cerrado antes la otra Y vamos a mirar La edición collector De En este caso En este caso Vamos a ir a Fangamer Y vamos a buscar Para que veáis la edición Porque merece mucho la pena Y no está mal de precio Ahora además Fangamer Antes los gastos de envío Eran muy caros Han abaratado mucho El gasto de envío Y además se encargan De pagar el IVA Para que aquí Nos cobren aduanas Entonces Vamos aquí a buscar Omori Y esta es la edición collector Que está para Switch Y Playstation 4 El precio son 84 dólares Y la verdad es que la edición Es una gozada Para los que les interese Que sepáis que esto está en pre-order En principio Como podéis ver aquí Tienen pensado enviarlas Sobre noviembre de 2024 Así que Ya sabéis Que esto No tenéis que acudir al mercado Especulado Tenéis disposición de unidades En Estados Unidos Y además collector Gracias a Endika 87 Kulek Por ese seguimiento Muchísimas gracias Dice Rafa Que lo tiene japonés Y que es un juegazo Sí Y además trata temas Bastante Jodidos Además de que De que Por el tema Que trata Y el idioma Que hay Que es inglés Si no domináis un poquito Se pierde uno Bastante Bueno Y el que estáis viendo En pantalla Es un juego Táctico RPG Este One Step From Eden El primero llegó A Japón Se editó En Switch En Japón Con inglés Pero después Posteriormente Al poquito tiempo También lo editó Limited Run En físico En numerador Este One Step From Eden O sencillito Pixel Táctico Por casillas Sí Es un juego delicado Sí Rafa Sí Sí Tócate más Bastante Jodidos Pero bueno Eso es lo bueno Que no todo Tiene que ser Florecillas Y Ositos de colores No El juego El juego Este Aunque lo veáis así La gente Lo valora mucho La gente Que le gustan Los tácticos Lo pone muy alto Este Este One Step From Eden Y ahora vamos A un jueguecito Que Eva Le encantó Comprar La edición Coleccionista De Limited Run Este One Step De World Machine Este One Shot De World Machine Un juego RPG Plataformas Bastante bizarro Y bien valorado De hecho Ella Sabía perfectamente Lo que quería Que comprara O sea Yo estoy Bastante perdido Con este juego De hecho Mucha gente Cuando ha leído Comentarios No sabe muy bien A lo que juega Y este juego Limitado Por Limited Run Este One World One Shot Dice Rafa Dice Correcto Pero uno tiene que estar bien Normalmente Para jugar ese juego El Humor No es para todos los públicos No No es para todos los públicos Bueno Últimamente Hay mucho juego Que no es para todos los públicos Y eso Creo que hace Mejor catálogo Que haya Juegos Para todos los públicos Y que se haya convertido Ya lo era Arte Porque al final El arte No deja de ser Una expresión artística La cual te generan Las emociones Y al final Que los juegos Te emocionen Para bien o para mal Que es lo que debe de ser ¿No? Genera sensaciones Y creo que en ese sentido Mori Por ejemplo Te da fuerte Este como os digo Este es One shot Y ahora vamos Por dos juegos Que me encantan Del mismo estudio Que además se editaron En físico En Play Asia Limitada Y además en un pack El Oniken Y el Odalus Dos juegas Rales Este Este es el que veis Creo que es el El Oniken ¿Cuál es un Es un juego Como veis Plataformas Y luego tenemos El Odalus Los dos en un pack Limitados en Play Asia Muy chulos los dos Uno es un run and gun El otro es un Plataformas De acción Bárbaro Muy guapos Oniken Yodalus Y ahora el orbital bullet Que creo que aún queda stock En super rare Es un Es un zoom Un shooter Un run and gun Más bien Como indica aquí La pantalla De 360 grados Tienes que correr Alrededor de la torre Muy loco Matando todo lo que se me diga Muy chulo Y no se ha vendido Todo el stock A pesar que el juego Es muy bueno Es que utiliza Varias técnicas El pixel Y el polígono Pero el personaje Como veis Es pixelado Bastante guapo Y que lo tenéis Y que creo que aún Les queda stock En super rare Este orbital bullet Bullet Bueno y este Este lo ha sacado Aquí Al final Selecta Un juego que igual Ha pasado Sin pena ni gloria A tener en cuenta Es un metro de manía Bastante guapo Este overlord Escape from Nazarick Basado en el Enánime del mismo nombre Primero salió en Japón Con inglés También Limiterral Lo ha sacado Pero Selecta Nos lo ha traído Aquí En físico A tener en cuenta Este metro de manía Y dice Unruaver Que es muy bueno Pues tú fíjate Unruaver Conozco A un chico Que este juego Me dijo Que era malísimo Y no es coña Me comentó Que él lo había jugado Y que lo tuvo que Lo tuvo que Dropear Porque no le gustó Nada Que era muy malo Y yo lo he catao También Y digo No puede ser No estamos hablando Del mismo juego Y dice que sí Que no le gustó Nada Y a mí me encantó O sea que Para gustos Los colores Y por suerte No tenemos Todos los mismos gustos Y como dices El anime También está muy bien Está guapo El anime No lo he visto Completo Pero sí que Está bastante chulo Del estudio Cada guagua Overlord Escape from Nazarick El otro día Vimos algunos juegos De Pac-Man Y hace poquito Bueno hace un añito Nos salió Otro recopilatorio Que lamentable No llegó a Europa Se quedó en Japón Y en Estados Unidos El Pac-Man Museum Plus Plus Con más juegos De Pac-Man Como veis aquí Una reta Muchísimos juegos De Pac-Man Muchos de ellos Pixel Y que a tener en cuenta Para amantes de Nanko Y Pac-Man Que este ha salido físico También en Playstation 4 Y en Switch Solo Estados Unidos Y Japón Muchos minijuegos Juegos completos Para nostálgicos Y no tanto Muy buena la intro Y ahora vamos A un juego Diría de palabras mayores Un triple A Dentro del juego Pixel Y de acción De plataformas El Panzer Paladine Que gozada De juego Fue exclusivo Numerado En Limited Run Este juego El Panzer Paladine Si no No es del estilo Preview De juegos como Flint Hook Y compañía Vaya Vaya juega Grutal Esto es Un pasote Si, si Muy chulo Este es muy guapo Lamentablemente Numerado No, no es numerado Perdón Este no fue numerado Pero se quedó Exclusivo De distribución Tanto su sencilla Como su collector Por Limited Run Muy guapo Panzer Paladine De aquí de equipo De Tribute La verdad es que Los de Tribute Hacen las cosas muy bien Mercenary Kings También es de ellos Bueno y otro juego También Muy chulo El Pathway Este Pathway Si que es limitado Enumerado por Limited Run Y nos ponemos aquí En las manos Es un juego táctico Estrategia De un Indiana Jones De un aventurero Cazatesoros Y la verdad es que Es muy guapo Este juego Y ha pasado Sin pena ni gloria Dentro del catálogo Distribuido por Limited Run Si, la edición Muy gorda Es muy chula La del Panzer Paladine Muy guapa Tenemos en casa Y la verdad es que Mereció la pena Pillarla Y este juego Hay gente que no sabe Ni que salió físico El Pathway Podéis ver Es un táctico Tiene esa esencia De mercenarios Estos cazatesoros Estos Indiana Jones Busca el tesoro Después de una longa jornada Finalmente hemos llegado Nos hemos llegado a nuestro destino Está guapo El pixel también Mira aquí Esto recuerda algún juego ¿Eh? De Indiana Jones ¿A qué juego recuerda? ¿Eh? Esa imagen de cuando se acaba el corazón ¿Os acordáis? De aquel Chamán o sacerdote Sacrílego Que sacaba el corazón A aquel chaval La segunda peli de Indiana Y bueno Un juego de primera jornada Que llegó a Switch Dennis El Penny Punching Princess Que se liquidó Y que ahora supongo Que no estará liquidado Porque creo Si no me acuerdo mal Que es exclusivo de Switch En físico El juego Este juego RPG RPG de acción El cual También está a la premisa De si tienes pasta Dinero Puedes incluso sobornar A los monstruos Y no hace falta Que luches Que bizarrada Muy guapa Denise De inicio de generación De Switch Este Penny Este Penny Punching Princess Que además salió Un precio muy bueno Y que supongo Que ahora No lo veis Ni en mercado De segunda mano Porque tuvo una tiradita Muy cortita Y bueno Este Metroilvania Esto es un Metroilvania Muy cute Pero es un Metroilvania El Fonotopia Un juego distribuido Por los americanos Premium Edition Limitado Incluso tiene cajitas Tipo NES Muy guapa Y es precioso Nivel visual Y os digo Es un Metroilvania Con toquecitos RPG Este es Fonotopia Y si además se pesca Ya es el plus Si un juego tiene pesca Ya es demasiado Y se cocina Con sus puzzles La verdad es que está guapo El juego Muy completito ¿Cómo lleváis el directo? ¿Qué os ha gustado más De momento? Creo que iremos Más o menos Por la mitad Que no hay tiempo Para jugar a todo No, no hay tiempo Para jugar a todo Pero bueno También aquí Si es por jugar Elegir bien Lo que os guste más Si es un tema coleccionista Ya sabéis Que los que coleccionamos No vamos a jugar a todo Nos auto engañamos Y pensamos que vamos a jugar a todo Aunque en teoría Nosotros lo que compramos Siempre está enfocado A que lo podamos jugar Siempre Ya sea yo O sea en este caso Mi mujer Eva Lo tenemos clarísimo Lo que nos gusta Lo que nos gusta es que sea Que tengamos la premisa Que nos guste Para poder jugarlo Ya sea ella o yo Y aquí el que estáis viendo Ahora es el El Pigeon Debt Games Collection En el cual Lo distribuyó también La gente de Premium Edition Los mismos que habéis visto De Fornotopia Y en el cual Vienen cuatro juegos Muy guapos Por ejemplo Los Awesome P Estos dos juegos Gráficamente Como Game Boy Y otros tantos Juegos que vienen Del mismo estudio En este recopilatorio Que nos lo trajo Los de la gente De Premium Edition El No Plays for Baby Lo ha apuntado a un rober Es que está muy guapo Ese juego Muy chulo Y este juego Que ha distribuido En Switch Y también en Play 5 La gente de Super Rare Games Este juego Tan psicodélico Que parece que vaya El protagonista Hasta arriba del SD Pues que Ha gustado mucho Y se ha agotado también Este Post Void Y bueno Aquí tenéis un juego Que en este caso A Eva Que lo ha jugado Le ha encantado Este Potion Permit Que salió el año pasado Que la gente Que lo ha jugado Le ha encantado Este juego Que tiene Dungeons Tiene Incluso Tema De crafting De pociones Muy guapo Un toquecito Rolero Y que además Este año Hace un par de meses Salió esa versión Con todo el contenido Con todo el contenido Todas las expansiones En el cartuchito Y a muy buen precio Es decir Que si compráis La última edición Lo vais a tener Todo en cartucho Muy recomendable Este Potion Permit Además de Retail Y como podéis ver Un pixel muy guapo Y esto no me lo esperaba Uno de los mejores juegos De la generación De Play 1 En el género De Boomer Shooter El Exhumed O Power Slave Power Slave Exhumed Ese remaster Que trajeron a Switch También a Playstation 4 En este caso La versión de Switch De la que estamos hablando Y que editó De manera exclusiva Limited Run Games Un juego Espectacular Para la época Muy chulo Como podéis ver Como base El tema egipcia Si os gustan Los Boomer Shooters Pixels Pues muy guapo Muy chulo Además la edición Limited Run La coleccionista Llevaba Como una cajita Como si fuera Una caja Mega CD De Sega Muy guapa la edición También Overleaf Exhumed Y ahora vamos a un juego El Princess Farmer Un juego que salió Limited Run Numerado Y es un juego De Farming Pero muy diferente Porque es de puzzle Es un juego Que como podéis ver Muy colorido Que en este caso Es uno de los juegos Que Eva tenía apuntado Ahí Que lo quería tener En digital Y bueno Al final no salió La edición física La premisa es interesante Y bastante original El tema de la gestión Y el Y el Farmeo A través de un juego Puzzle Tan Tetris Hola Jack Guapo Si este es un juego Que Cosievi le dice Que es precioso Que se lo pillamos A Eva Cuando salió El Limited Run Este Princess Farmer Estás de lurqueo ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás tramando Tu one por ahí? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás de Estás de Punching O de O de cerveceo? Bueno Un juego Puzzle Bastante guapo Muy original Y bueno Y este Y este juego Sí que ha sido Otra sorpresa Este Princess Maker 2 Regeneration Un juego de culto De los antiguos PCs japoneses Que luego también Llegó a PC Los PCs De la época Hace ya casi Ya un montón de años En el cual Nos poníamos En la Lo que era El rey Del reino Y teníamos que Criar una princesita Y resulta Que se ha editado Un físico Este remake Remake del clásico Totalmente en inglés Aunque es la versión japonesa Incluso hay una collector Preciosa Que comprueba Que es preciosa La collector Y nos ponemos En esto En las manos Del rey En el cual Adoptamos una princesita La tenemos que Criar Y enseñar Educar Y evolucionar Hasta que sea princesa Para que pueda llevar El reino adelante Si, si Es un juego Bizarrín Bizarrín Hola Sam Pérez Que pasa guapa Que creo que ha empezado Ya A streamear Sam Aquí os dejo su canal Aquí os dejo El canalcito De Sam Sam Pérez Y bueno Este El Printing 1 y 2 Los Explode Unreload Estos juegos Originales de PSP Y que Nis Nos los recuperó En ese pack Tan chulo Esa edición tan guapa En Switch Y que se ha convertido Para muchos Un dolor de muelas Porque está Complicadísima De encontrar Como podéis ver Muy guapos Siguen estando muy chulos Estos Printing Nos vienen los dos Y además Vienen en un pack Muy guapo La edición Estaba muy chula Esto es Printing 1 y 2 De la gente de Nis Nis Europa Y si no me equivoco Además exclusiva En físico Para Switch Esta era la edición La edición de base Se distribuyó Así Retail Y ahora vamos Por los Collections Los Printing Presents Que nos han distribuido Tres Lamentablemente Solo tres Podrían haber sido Muchos más De todo el catálogo Que tiene Nis De juegos más ranulos Aquí en este caso En el primero Nos traían El Phantom Brave Ese juego Pixel Táctico RPG Que nos llegó A Playstation 2 Y PSP Que ahora Nis Ya sabéis Que va a sacar La continuación Que no será Pixel Pero la continuación De este juego Que va a salir este año Que entra Para Switch y Play 4 Y este es el origen Este Phantom Brave Con un toque Un poquito más adulto Que los Disgaia Pero el mismo estilo Y luego tenemos El Soul Nomad Otro juega real También de la época De Playstation 2 Muy guapo Precioso Juego A mi me encantó La época Y estos dos Vienen en este pack Este Pliny Volumen 1 Dice que Ya lo consiguió En Wake Up Agonizando Lo único Que ya sabéis Que los Pliny Collection Las ediciones Retail En Estados Unidos Era caja de cartón Y aquí nos vino Un papelorio Encima de lo que Es la cajita muy mala Pero bueno Mejorable Y este está muy guapo El volumen 2 De los Pliny Collection Porque viene un juego Que no había salido En Occidente Perdón En Europa Si en Occidente En Estados Unidos El ZHP Este juego Es un táctico Espectacular Que salió en PSP Y que Ahora mismo Está cotizadísimo El americano Vale muchísimo dinero Y que sí que metió En este recopilatorio Lo hemos podido entonces Catar en Europa Yo tengo el americano De PSP Cuando pude comprar En su momento Pero para que la gente Que desconozca Ese catálogo Lo tenéis aquí Y además viene El Mackay Kingdom Exclusivo En el momento Ese Mackay Kingdom También táctico RPG estilo Disgaia Que salió en PS2 Así que tenéis los dos Aquí metidos Que están muy bien Este recopilatorio Este Pliny Volumen 2 Y el último Por desgracia El último volumen Creo que tenían pensado Sacar 5 o 6 Pero creo que las ventas No les acompañaron Y al final Se han quedado en 3 Una pena El cual nos traen El Rhapsody A Musical Adventure Dentro de los Rhapsody Que hay bastantes Que ya sabéis Que luego han sacado Otros dos Por otro lado La gente de NIS Que ya los veremos Este juego Sí que nos llegó aquí A Europa En este caso ADS Este fue El juego RPG Que nos llegó ADS Que de hecho Se distribuyó También en España Y luego La Puzel Ragnarok Un juego bastante Enterran uno Dentro del catálogo De Playstation 2 Este RPG También Y estos dos Nos vienen En este último Volumen 3 De distribución Por parte de NIS Y aquí se quedó Estos Colexions Una pena Que no siguieran Cadiéndonos más De su catálogo De NIS Que a nivel Pixel Son preciosos Dos titulos clásicos Una colección Vamos por otro Boomer shooter El cual El Union Fury Tiene un problema Ya lo sabéis Si no lo sabéis Lo comento Que se está sustituyendo Esta edición Por el Code in a Box Este juego De 3D Realms La gente De Yuki Nukem Este Young Fury Que es espectacular Un juegazo Este Young Fury También lo sacó En Playstation 4 Aquí en Retail Pues Si queréis La edición física Bueno Pues Tendréis que acudir Al mercado Ya de segunda mano Porque ya lo que se vende Por ahí En tiendas Suele ser Lo que les queda Que es el Code in a Box En Switch Me refiero Juegazo El cual Como podéis ver Emula muy bien En el 3D Con este Pixel También usado Muy buen juego Si los Ys son juegazos No son de Nish Rafa Son juegos de Falcon Pero tiene alguna licencia Que está trayendo Nish Por ejemplo Falcon tiene incluso Acuerdos con Marvelous Con Marvelous Y Exit Y por ejemplo El próximo El próximo Ys que va a llegar El Memoir Que sale el año que viene No lo trae Nish Lo trae en este caso Marvelous A España Que lo va a distribuir Creo que Meridian Si bien que los últimos Ys Falcon de momento Tiene un acuerdo Contactual Por ejemplo Con Nish Pero en teoría Son de Falcon Falcon En este caso El que le pague más Pues lo publicará En Occidente Pero por ejemplo En Japón Falcon se distribuye Sus juegos Es decir Que allí Ellos son Se autogestionan Por eso Por ejemplo Hay problemas Con el Legend of Heroes 1 y 2 Con el 3 y el 4 El 3 y el 4 Mantiene la licencia En este caso Nish Pero El 1 y el 2 Sigue teniendo la licencia En este caso Marvelous Exit Por eso Por ejemplo Son más buscados El 1 y el 2 Porque tuvo Peor distribución Y a lo mejor No se están viendo En Switch Porque Marvelous No le interesa Reeditar esos juegos Si fuera Si fuera a lo mejor Cuestión de Nish Si que los veríamos Así que bueno En este caso De momento Parece que Nish Los nuevos Sigue manteniendo La licencia En este caso Nish Ya tenemos Otro Juegarral Este Además Aquí dudaba yo El tema De pixel Pero dicho Por el estudio Aquí utilizan Más que las 3D Pero Utilizan un sistema Pixelado Muy bestia Y que Es espectacular Este Prodeus Este Boomer Shooter Que ha salido físico Para Play 4 y Switch Y que luce Maravilloso Un precio muy bueno Retail aquí en España Y que si os interesa El género Este quizás Es un obligatorio Este Prodeus Como se ve No me quiero imaginar yo El trabajo de programación Y desarrollo De este juego Tiene que ser locura Este Papu Mirad Aquí os dejo el nombre Este lo podéis comprar En España Este es el Prodeus Aquí os lo dejo Prodeus Y ahora vamos por el Promenade Promenade Un juego que Que ha sido distribuido Selecta en España La versión Retail Un juego de Retard Games Juego muy bonito Muy bonito Artísticamente Con esos colores pastel No recuerdo si este además Creo que Eva Lo jugó en directo No sé si Me lo podéis recordar Porque yo sé que ha jugado Tantos también Creo que este lo jugó En directo también Eva Este juego de plataformas Promenade Promenade Me dice Eva Desde la cocina Que sí Sabía yo Dice Jack Es canalita Sí Está muy bien Lo que ha editado Estos últimos dos años En Switch Retard Games Ha pegado un subidón brutal La licencia Sin calidad Que está editando Retard Es enorme Promenade 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 Y ahora vamos Con Con canelita En rama Como dirían algunos Los dos Recopilatorios Que distribuyó En Switch Después que salieran En Asia Japón Por separado En volúmenes En tres volúmenes Aquí nos llegaron En dos El Alpha Y el Bravo Los Sikyo Collection Espectaculares Con todo el catálogo De Sikyo De Shums Espectacular Ya sabéis que Posteriormente La gente de Killer River Games He traído Esos dos volúmenes En edición sencilla Para Playstation 4 Pero en Switch Solo existen Estas dos ediciones Que NIST trajo En dos volúmenes Gorditos Muy al estilo De los Pliny Collection No, perdón Del Pliny Reload Más gorditas Y que para mucha gente Ha sido muy difícil Encontrar estas ediciones Porque trajeron Muy poquitas Y si la edición De retarlas deluxe Cosas finas Sí, las ediciones De retarlas deluxe O deluxe Son muy guapas Y aquí os voy a poner Un poquito Cada recopilatorio Para que veáis que lleva Que me parece Interesantísimo Ya sea en Switch O Play 4 De lo mejor Del género Los Strikers Guau Qué guapos Tenemos el 1 El 2 También el 3 En este caso Es el Alpha El Soul Divide Otro juego de Arral El Soul Divide Y el Zero Gunner 2 El Dragon Blaze Esto es una locura El Dragon Blaze Este pack primero Es muy bueno Y luego el Bravo Con otros tantos Juegos también de Sikyo Qué penita que Sikyo Cesar a su 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 Sucese como Publisher No, Publisher Como productor de videojuegos Y aquí nos viene Pues el Samurai S El Gunbird El 1 y 2 El Tengai El Gunbaric La verdad es que Está bien Está muy bien Este recopilatorio Y muchos de ellos Ya llegaron a España A través de 505 games En la época de Playstation 2 Otros no llegaron Solo fue distribución europea De hecho Gastar el Rave El Promenade Pero es un muy buen juego Es un buen gasto Muy chulo Además Evalo Disfruto un montón Qué recopiladeros En Extra Life A buen precio supongo Está a mejor precio Hasta la vez Para algunas cositas Luego tenéis aquí Un juego El Seeky 5 Eternal Un juego Que salió En Arcade Asiático Y que la gente De Daewon El Publisher Mixto Coreano-Japonés No lo ha traído A un físico Incluso en Collector Y que está totalmente En inglés De hecho Compramos la coleccionista Lle tiene mucho cariño Porque además Hizo De los primeros Reels Que hizo Y fotitos en Instagram Esta edición Si se acuerdan Ya El Seeky 5 Eternal Y este juego Pues bueno La premisa es Es un especie De plataformas de acción Con varios personajes Como podéis ver Y yo no tenía Ni idea De este juego Ni que había salido Arcade En la vida Yo creo que Hay cosas Asiáticas Que Tenemos Ni pajolera idea Hablando claro Y mal Si os interesa Playasia Amazon Japón Disponen de unidades O disponían De la sencilla No sé si también De la colector Y el juego Ya os digo Lleva inglés Y ahora vamos a un juego Que solo salió en Japón Que aquí solo llegó digital El Quest Of Dungeons Juego táctico De mazmorreo Que la gente Lo pone muy bien A pesar de que Es muy sencillito Y que salió Incluso se rebajó A mil yenes La edición física japonesa Que lleva inglés Este Quest Of Dungeons Interesante Que fue cuando Lo compramos nosotros Fue una bajada de precio En Amazon Japón A mil yenes O algo así Y vino para casa En un pack Si Rafa Es muy japonés El anterior Si Es muy japo Muy asiático Muy diferente De lo que se ve por aquí Ahora los Raiden No vamos a ver Todos los Raiden Porque no todos son pixel Pero si Por ejemplo Este Raiden 3 El Mikado El Mikado Por si no os conocéis Son las Esos centros Arcade De la saga De De Mikado Y Y los Mikados Pues ponían Un tipo de música Y aquí se han hecho Las remezclas Musicales de Mikado Por eso Ese pack Mikado De los Raiden En este caso el 3 Que también Primero salió En En Japón Y bueno Y en este caso Creo que ha sido NIS Porque ha habido Diferentes publishers Porque creo que El 5 Aquí no lo trajo Ufo Ufo Y Y Y el 3 No lo trajo NIS Hola J. Mellera Muy buenas El 4 También con Ese remix Mikado Hoy por lo que veis Muchos RPGs Y muchas navecitas En este recopilatorio Pixel El 4 Cambiaba un pelín El gameplay Se empezaba a notar General 4 Esa influencia Bullet Hell Que empezaba a tener También Raiden Si bien mantenía La esencia de la saga Pero como podéis ver A nivel pantalla Más tiros Más Más Disparos Enemigos Pero un buen pixel Y también este juego También nos lo trajo En físico A España NIS Bueno en este caso Nanko Bandai Que es el distribuidor Oficial de NIS En España Y el 5 Aquí El directo cash No hay No hay 4 sin 5 Que aquí en este caso Fue UFO No fue NIS El que trajo La quinta parte Que además llegó Principio de generación De Switch Y Playstation 4 Pero el 5 Lamentablemente No ha llegado A Switch A Europa Se quedó En territorio americano Si, si Son pixel Son pixel A ver Pensad que la nave El disparo es pixel Aunque tienen zonas 3D Utilizan varias técnicas Papu O sea Si, si Tienen Máscaras pixel Utilizan El tema pixel Utilizado sobre todo En el Ryan 3 El 4 Aquí en el 5 Hay más zonas Que son Máscara 3D Pero si, si Si me lo están mirando Todo De hecho Hay juegos que he descartado Otros que he tenido que meter A posteriori Porque me han demostrado Que es pixel Por ejemplo El Prodeus Prodeus Yo no lo hubiera metido Y Barugón Baru Me dijo No, no Míratelo bien Porque Fui a la fuente Que en este caso Fue el estudio Y si, si Manejan el pixel Para que veáis Hay unos que Por ejemplo Esto Los records Of Agarys War Está claro Que es pixel Aquí no hay Discusión ninguna Este juego Por ejemplo Hay gente que desconoce Que ha salido físico En Switch Un juego que llegó A principios de generación En Playstation 3 En Playstation 3 El primero Que si, llegó aquí A España Pero que ha tenido Una revisión Edición En Switch En Estados Unidos Incluso con Collector Y es un táctico Bastante bueno Que sepáis Que esto ha salido físico En Estados Unidos Si os mola Los tácticos RPG Este record Of Agarys War Buenas noches Porque es guapo ¿Qué pasa? Currando Bueno Pues nada Que te sea leve O petón Luego tenéis La versión Más baratita Bueno Ya no si son baratitos Los de Playstation 3 También se han encarecido ¿Verdad? Yo ya que estoy Como ya mi colección De Playstation 3 Nuestra colección En este caso Mía y Deva O Deva y Mía La acabamos Hace mucho tiempo Fue de las primeras colecciones Que finiquitamos La de Playstation 3 Que ya no buscamos Nada de Playstation 3 En aquel momento Playstation 3 Estaba A pelo gato O sea Valía nada 5, 10 eurillos 15 Como mucho Pagábamos por cualquier juego Y ahora la cosa Se ha complicado También un poquito Y ahora vamos Un juego De Handusoft De Handusoft De Handusoft De Handusoft Y que fue distribuido Por Limiterun El Region of Ruin Or Ruin Or Ruin De Rao Fury Y que tiene los derechos En Handus Este Este Region of Ruin Un juego que distribuyó De manera recta El Rimiterun Para Switch Este es Regions of Ruin Bueno Y estos juegos españoles De NAPE Games Que además La gente de Tesura Recopiló En un En un pack Ya le hicieron Sencilla y colecto Que como podéis ver Son bastante pixelados Dentro de todos Sus jueguecitos Los Void Void Plus Juegos de acción Juegos de plataformas Incluso tienen un juego De Shrooms Si si Un juego de Shrooms Vais a ver aquí Este recopilatorio Y estos juegos Aquí en España No son buscados Porque tuvo una buena Una buena Eh Distribución Mira aquí está Lo Chusen Lo Chusen Es un Shroom De la gente de NAPE Pero que están buscados En Estados Unidos Allí tuvo una distribución Por parte de Videogame New York Pero allí claro Son juegos muy De distribución Nacional Y allí se buscan Y salva el reino Siguiendo las poéticas Palabras de tus antepasados Pero eso no es todo Acompaña a Cherry En su primera misión En Reknum DX Una versión mejorada Del Reknum original Exclusiva de esta edición física Que incluye No es Strides De los personajes Un HUD Y un mundo Totalmente remasterizados En HD Si no me recuerdo La gente de NAPE Games Estaban con Con algún juego Que estaban en desarrollo Que en principio También notará la tesura Junto con una edición limitada En febrero de 2022 Bueno El Reverie Sweet As Edition Este juego Que fue Ha sido limitado Y exclusivo De PlayAsia Creo que hay reedición De la sencilla Porque también salió En Collector Si a quien le interesa Este juego Que tiene esencia Teldero Y Modern Hay esas cositas Ahí que meten En el juego Es un juego Mucho más cortito Eso sí Este 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 Reverie Si os interesa Creo que había edición Sencilla En Stock En PlayAsia En Switch Esto salió en Vita En Vita En Vita En físico No Eva Pero creo que En digital Sí Uy Aún nos quedan Un montón de juegos potentes Ahora viene lo mejor Estaba repasando Lo que nos quedaba En este especial de hoy Hombreton Gracias por ese pedazo De show Ya 16 meses Madre mía Muchas gracias Guapo Bueno Vamos a otro juego Ahora también De Retard También distribuido Por Retard Incluso también Tiene esas ediciones Deluxe Este Revita Este juego De plataformas Acción Disparito Otro juego De esos tapadetes Que también Ha distribuido La gente De Retard Games Que también Nos trajo Selecta El sencillito Aquí a España Hace poquito Este Revita Como podéis ver El catálogo Pixel Editado En Nintendo Switch Es inabarcable Y prácticamente Loco Loquísimo Muy potente Ya sea Pixel De juegos De antaño Juegos De hace unos añitos Actuales Nuevos La verdad Es que es brutal Bueno Este juego Este juego Es muy chulo Aquí es el Riot Civil Unrest Que incluso Hay una edición Signature Edition Por la parte Que distribuyó Merche Games Incluso te pones Bueno Este es un juego Que te encargas De organizar Las fuerzas del orden Policía Incluso aquí salen Los Mossos de Escuadra No es coña Salen los Mossos de Escuadra En manifestaciones En Barcelona Y tienes que encargarte De disolver manifestaciones Bueno De las que la lían Parda Un juego De estrategia Táctico Muy pixelado Como podéis ver Y muy chulo Chitón Se ha estropeado Bastante Lo que es La app De Twitch Y hay Hay ciertos móviles Bueno Ya que le pasa Que aún Ni habiéndolo Actualizado Se soluciona A mi me pasó Hace un par De dos Tres semanas Que tampoco podía hablar Se actualizó Luego Si me mejoró Pero Es que Twitch La lía cada dos por tres Es que están actualizando Hacen una actualización Mejoran cosas Y estropean otras Bueno El Rise of Eterna Es un táctico Que ahora ha salido La continuación En PC Pero este lo ha sacado La gente de Forever Entertainment A través de su página limitada Online El Forever Limited En dos ediciones Sencilla y colecta De hecho aquí Que la tengo a mano Tengo una cosa a mano Que es difícil La edición coleccionista Mira la voy a poner De este juego táctico Como podéis ver aquí RPG táctico Este Rise of Eterna Y es esta No se si se ve Mira voy a ponerlo Voy a ponerlo en grande Esta es la edición Coleccionista Que distribuye De los polacos De su tienda Online Rise Eterna Hola Luisa Bueno el Rival Megagun Sum espectacular Aunque el Publisher En físico no lo es Es First Press Games Los alemanes Que nos tienen paralizada La colecto Que dicen que la van a sacar ahora Pero ya veremos Aunque tenéis disponible El sencillo Para Switch Ya en stock Y es un juego real Este Rival Megagun Este Pixel espectacular Más clásico No tan modernizado Como los Raiden Este si que es muy clásico A pesar de que es un juego Bastante moderno Este Rival Megagun Si Está dando problemillas El Twitch Con cierto A Jack también le pasa Y es un poco mierda Si Lo que hay A ver si hay una actualización Que solucione esos problemas Aunque bueno A mi se no actualiza K2x3 También en el móvil K2x3 Y ahora vamos Un spin-off De los River City El año pasado Nos salió Este spin-off El River City saga El Three Kingdoms Basado en los Tres Reinos En ese lore Medieval Chino Sobre los Kun Yu Kun Los River City Totalmente en inglés Esa versión asiática Enfocada al público occidental Totalmente en inglés Se juego Si tiene muy buena pinta Lo veréis Con muchos de los héroes De la mitología china No va a salir gameplay Bueno igual lo vemos el gameplay En el segundo Que ahora veréis No os preocupéis Porque ahora ha salido El Next La continuación de este juego Que ya está en pre-order Que aquí veréis un poquito De gameplay seguramente Que me dio una alegría Que continuaran con la saga De estos spin-offs Que ya está en pre-order Por ejemplo en Asia En PlayAsia PlayAsia Rafa PlayAsia Se va a pegar Un Night Slasher Sí Forever Entertainment Aquí veis el juego El gameplay Este es el spin-off De los River City PlayAsia En PlayAsia Tienes disponibilidad Aquí os dejo PlayAsia La página web De PlayAsia Ahí los vas a encontrar Como podéis ver Muy guapos El pixel que tiene Tan clásico Del Scunicun Y este como veis Sale en noviembre En principios de noviembre Sale en físico La secuela Que también lo tenemos Pero de nada nosotros Y seguimos con River City Porque no solamente Se ha editado esto También se inició A inicio de generación El Melee El Melee Match El cual nos venían Un montón de juegos De los Scunicun Clásicos Esos juegos de Scunicun De volei Fútbol Pelea callejera La verdad es que Nos reúne un montón De juegos aquí En el Melee Match Salió en Asia Con inglés Y mientras veis este Ahora vengo Así veis un poquito Como son los juegos Del Scunicun Un minutito Online battle Online play Is supported Play with your friends From home And along with Other players Worldwide Bring it on Free for all style Improved special moves New items New items ¿Qué tal? ¿Qué os parece a los Scunicun? A mí me encantan Me encantan los Scunicun Bueno vamos al siguiente Y creo que también Más River City En este caso Salieron hace muy poquito Estos Rival Showdown Estos Rival Showdown Son juegos más modernos Los cuales llegaron A 3DS Pero que no los vimos En Europa Se quedaron En Estados Unidos Y Japón En 3DS Lamentablemente No llegaron a Europa Y Se han recuperado Para Switch En este caso Se quedaron Hay una edición exclusiva En PlayAsia Limitada Que es esta Totalmente en inglés Y fue una alegría Estos Rival Showdown Con los Scunicun En plena esencia Porque no pudimos Catar nosotros De 3DS Y tenerlos en Switch Es una gozada Este River City Es Rival Showdown Que guapos son Con modo incluso De peleas dobles Mirad lo que os pone Eva dice Kuki ¿Tenéis sugerencia Para próximos especiales Para cuando acabemos esto Pasadlo por aquí O por Tirema Y valoramos Sí Siempre estamos abiertos A sugerencias De hecho Muchas veces Nos habéis planteado Algunos especiales Y los hemos hecho Keiko Que incluso Que incluso Que incluso tiene cooperativo Que incluso tiene cooperativo Juego de acción Rolera Viste sométrica Y buen pixel Tiene un buen catálogo Un juego super real La verdad es que sí Está guapo Está muy guapo Recuerda mucho Los juegos de Super Famicom Super Nintendo Y bueno Vamos al Romance y Saga 2 No el que va a llegar aquí Los Romance y Saga No el que va a llegar aquí Sino A los que salieron en Asia Esos remaster De los Super De Super Nintendo Que muchos no vieron La luz en Occidente Que se han editado en Asia Totalmente en inglés Y vamos a empezar Con ellos Este es el Romance y Saga 2 Este es el Romance y Saga 2 Esencia Super Esos gráficos de Super Es el remaster Y esto llegó en inglés En Asia En físico Estos juegos clásicos De Square Enix Que a nivel artístico Es brutal La verdad Y una alegría Que por lo menos Se hayan editado en Asia Por lo menos Nosotros los importamos En su momento Creo que les queda stock Si alguien está interesado Creo que queda stock De estos juegos en Asia Play Asia Incluso hubo importadores De algunos de sus títulos Como Bazar Bazar Y os llegué en Plus Que no solamente Se podían comprar allí También en Occidente También nos llegó El 3 El 3 nos llegó Nos llegó no Llegó a Asia También seguí la estela Del 2 Con inglés Y no vamos a ver El Romance In Saga El primero El Mystery Song Porque el primero Es el remake Que salió en Playstation 2 Y aquel ya Pasaron a un sistema Poligonal Y ese que editaron También en Switch Con inglés Y ahora vamos Por los editores RPG Maker Que ya van 2 En Switch En este caso A principios de generación Este RPG Maker El MiV Llegó Incluso Llegó Incluso Collector A la Nintendo Perdón A la Tienda Online Denisse Los editores Makers D RPG Pixel Mira Aquí tenéis La edición De Reverie Por si a que le interese La he puesto aquí El link En Vita En Vita Ah es verdad En Vita En Vita Pero el de Vita Si que salió Yo no te he dicho El de Vita El Reverie ¿Cuál te he dicho Yo que no voy a ser En Vita Por eso es lo que te he dicho ¿Qué te he dicho? ¿Qué te he dicho? ¿Ese? Sí, o fui hombre El motor este ha estado En cosplay De play 1 De hecho Aún se sigue utilizando Hay gente aún sigue Haciendo juegos Con el motor Del RPG Maker Qué curioso Y de hecho Este no es el único Que ha llegado a Switch Hay uno Que va a salir ahora Que también lo he metido Que es el nuevo El RPG Maker With Este sale ahora En poquitos meses Llega a Nintendo Switch Otro más Vais a poder liar La parda Criando Vuestros propios juegos RPG Qué guay Y last but not least You handle The enemies and battles Y esto lo tenéis en preorder De hace tiempo ya Este With RPG Maker Buenas noches Rafa Gracias por estar aquí Un ratito con nosotros Buenas noches Guapo Y bueno Y ahora tenemos Otro Maker En este caso El Super Dungeon Maker Muy celdero Que puedes incluso Reorganizar tus plataformas Como puedes ver aquí Manejamos al pollete este Al pajareque A este gallo Y es un juego Que ha distribuido Bueno Que está en preorder Todavía Aún no han empezado a enviar Está a puntito ya de enviar La gente de Premium Edition Y además El pixel Muy bonito De este juego De este Super Dungeon Maker Sí, claro Ahí le has dado Fui hombre Si Dice Si hay Mario Maker Por qué no un Zendamaker Sí Y además no está nada mal El pixel Es muy chulo Han hecho un buen juego La verdad Un buen editor además Y la gente De Premium Edition Además Hace unas ediciones Muy buenas Que hay una edición Estilo Super Y otra sencillita Aunque todavía No han empezado a enviar Dice que pronto Y lo podéis No creo que Ya casi De muchos Estos ha agotado Pero la verdad Es que es muy interesante El juego Y esto es una gozada Este es que estáis viendo Este RPG Golf Legends Siguiendo la estela Del Golf Story Nos sacaron La gente Este de Kemco Un juego RPG De Golf Y Mazmorreo Aquí hay más Mazmorreo Que en el Golf Story Y es un juego Que salió en Asia Con inglés Japón Y también en Limited Run Podéis coger cualquiera De las dos versiones Yema en inglés Y como podéis ver Es un juego de golf De mazmorras Es muy guapo Este juego Muy chulo A mi me encanta Aquí matando bichos Con el palo de golf Dice Lo de RPG Go lo oía Como una idea así En un episodio De Steven Universe Cuyo jefe final Era el Dr. Eggman Sí Bueno pues al final La gente de Kemco Como podéis ver Al final Han llevado Esa idea A cabo Y la verdad Es que está muy guapo Es muy curioso Además es cute Para la gente Que le gustan los juegos Así un poquito cute Y tal Muele un montón Tiene hasta pesca O sea El típico juego de pesca También lo tienes aquí Y juegas a golf Que el golf no se pierde Bueno aquí un metro Y por lo que sé Algún compi nos ha comentado Que es muy difícil Es muy difícil Este juego Este Rusted Moss Un juego que ha salido En Japón Que lleva inglés La edición japonesa En el cartuchito De Switch Lleva inglés Y es un juego Que en este caso Vamos armados Con armas de fuego Es un metroidvania Pero es un juego Duro 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 Muy difícil En este caso Creo que Lax Compañero de Telegram Que lo estuvo jugando Dijo Cuidado Y yo sé Que él le pega fuerte A estos juegos De Metroidvania Que le ha costado mucho Este juego Jugarlo Muy difícil Si os interesa Disponible en Japón Amazon Japón O incluso Play Asia Esta edición japonesa Que lleva inglés Este Rusted Moss Y ahora vamos Con un juego Espectacular Uno de los mejores Juegos de nave Shums Editados De esta generación Este Stereden El Binary Stars La versión de Play 4 La sacó Street Limited Y la de Switch Super Rare Games Que tiene Ese sistema Road Like Procedural Es el cual Ya sabéis Que si palmamos Empezamos Y los escenarios Cambian Y que el juego Está bien No Lo siguiente Este Stereden Al Stereden Que le den Y bueno La versión De Switch De Super Rare Quizá está siendo Uno de los juegos Más caros De Editados por ellos Porque aquí Se aúna Varias cosas Que es que Fue muy limitado Y calidad Tiene un rato Es un juego Con muchísima calidad No solamente El pixel La música El juego en sí Muy guapo Y ya está Y ya está la verdad es que es muy guay y vamos a otro juego de Square Enix editada en Asia con inglés afortunadamente el Saga Frontier Remastered precioso otro Saga distribuido en Asia con inglés para el público occidental este Saga Frontier Remastered para Switch ese picture característico de esa época de Super y Play 1 dicen muchos de la buena Square de cuando Square era Square antes de fusionarse con Enix lo que no le falta a Switch son juegos y RPGs menos tiene un catálogo JRPG Switch de escándalo que por cierto hicimos un montón de especiales de RPGs y JRPGs creo que hicimos 4 o 5 que los tenéis también en Youtube os os interesan también en Switch vamos por los Samurai Showdown el Neo Geo Collection que nos llegó en este caso la gente de Editions Peace and Love los franceses editaron y que al final llegó Retail la sencillita aquí a España creo que fue Meridian la que lo importó desde Francia también hay ediciones limitadas por parte de Limited de este Collection este Neo Geo Collection brutal si os gustan los Samurai Showdown tenemos uno de Beat'em Up sí lo hicimos al principio del canal y tenemos uno de Beat'em Up de hecho si caso Eva Papu no sé si puede buscar el enlace me tendrás que perdonar por ahí porque quizás fue uno fue el primer especial que hicimos que no estaba tan rodado o sea pero bueno quizás lo que faltan ahí es algún juego más de Beat'em Up que ha salido a posteriori que estamos hablando hace casi un año y medio cuando lo hicimos pero sí tenemos un especial de Beat'em Up de Switch además en físico que muchos de esos especiales seguramente retomaremos reharemos porque se han quedado obsoletos del catálogo que después de un año y medio ha salido mucho de ese género de diferentes géneros para Switch sí hace un año hace 16 meses faltan unos cuantos sí aunque bueno ya habían 60 o 70 que hicimos en aquel especial que salían juegos de Beat'em Up o sea ya había juegos ya pero faltan unos cuantos pero mira aquí tienes el el especial Papu era martes 60 en aquel momento eran más de 60 imagínate igual estaremos en 80 90 100 ahí entrará no ponía ni carátula ahí no ni se editaba el vídeo ahí estaba a pelo ahí subíamos directamente el directo a pelo o sea que bueno esos iremos rehaciendo estos vídeos y haciendo nuevos especiales y sustituyendo a eso bueno el Saturday Morning RPG el sábado por la mañana RPG Royal Payer Games es el juego de roleo este fue el primer juego o de los primeros juegos editados por Limited Run tanto para Play 4 y luego posteriormente para Switch y es un juego propio de ellos de los dueños de Limited Run esto fue su juego y como veis se utilizan varias técnicas entre ellas el Pixel así que aquí estás advertido que esto salió físico mira dice Eva que fue el directo 29 del canal y andaremos ya por el yo que sé si ese fue el 29 ¿cuál iremos? ¿el 400? ¿o por ahí? ahí andará 400 o 500 especiales que hemos hecho o más este juego es muy chulo este juego es muy chulo señor Pulpo juego muy guapo plataformero estética Game Boy que editó Limited Run en Switch que además incluso con un peluchín que Eva se quiso pillar el peluche del Pulpito muy guapo este juego que mezcla es una especie es una especie de plataforma Run and Gun con estética de Game Boy muy chulo saluda a mí Mr. Taco yo también tengo un peluche si de otro pulpo pero ese pulpo ese es del del que tengo allá arriba de Konami no es de no es de este del parodio es exactamente Eva menos mal que estás tú ahí y me hace recordar que ya ya pierdo la memoria a veces a veces a veces corto el circuito yo cheo muy guapo el Mr. Taco muy chulo muy guapetón una alegría que se editara en físico y otra alegría fue esto esto no me lo podía creer el Scott Pilgrim vs The Wall un juego que había desaparecido incluso de las stores digitales que pertenecía a la licencia de Ubisoft el Scott Pilgrim este beat em up mira papu beat em up aquí al cholón este Scott Pilgrim y al final Limited Run llegó a un acuerdo con Ubisoft rescataron la licencia y lo editaron en físico brutal a mí me encantó yo lo jugué muchísimo en digital en PS3 y bueno en aquella época era igual de bueno que ahora pero ya sabéis que en aquella época los juegos indies o de este estilo Pixel no tenían cabida en función física no se les daba un euro por ellos si se retiró perdida de derechos no querían pagar exactamente hombre dice papu que este lo tengo pero aún no lo he jugado de tantos juegos que tengo pues es que hay tantos pero es muy recomendable si te gustan los beat em up lo vas a disfrutar mucho creo que está bien papu creo que luego incluso habrá habido un parchecito creo que estaba bien bueno aquí tienes el Skullbringer un juego que salió en Playasia limitado es un juego que veréis a ver tiene cositas de celeste bastante loquísimo ve mucho de celeste si bien las mecánicas difieren un pelín este Skullbringer que salió limitado en Switch en Playasia dice mira dice ya que está bien o sea él se lo ha jugado papu o sea que no tengas problemas y él cuando lo dice porque le ha exprimido hasta el último hasta el último Pixel y bueno y esto la gente no se acuerda que en Retail ha salido el Sega Mega Drive Genesis Classics que hay mucho juego muy potente de Sega que ha salido en físico este pack para Switch a tener en cuenta ya era un RPG que distribuyó Limited Run bastante interesante muy al estilo Kemco y muy Super Nintendo este Shadows of Adam Shadows of Adam Shadows of Adam la del pelo púrpura la del pelo púrpura que allá no le gusta nada y ahora vamos para lo que ha supuesto para muchos la locura coleccionista no todos los juegos de Shantae son Pixel pero sí unos cuantitos porque Wayfavor ya sabéis que cambió de motor y empezó a utilizar el motor Unity ha cambiado del Pixel a otro tipo de gráfico para mí pierde y en este caso vamos a primero al primer Shantae aquel de la Game Boy Color sabéis aquí que editaron el Switch sencilla y colecto la música sigue siendo preciosa la clásica de Shantae muy guapo la verdad es que estos primeros Shantae eran espectaculares para el tiempo que tenían la máquina a la que estaban destinados eran espectaculares sí la locura coleccionista de Shantae menudo majareta lo que cae en eso dice Jack será mamón aquí donde lo veis Jack tiene hasta las planchas de skate de Shantae bueno y aquí tenéis el Risky Revenge juego que además salió en Game Boy Advance es uno de los juegos originales de Game Boy Advance más caros que hay y que el Pixel es espectacular aquí Wave Forward hacía maravillas con el Pixel y que la gente de Limited Run lo editó en Switch precioso buenas noches papu ya nos queda poquito buenas noches buenas noches guapo ya hoy acabamos prontito bueno prontito acabamos ya los 85 juegos que hemos visto hoy con Shantae este Pixel me encanta a mi el de Game Boy Advance de Wave Forward me encanta como hacía el trabajo en esa época y bueno el que van a sacar ahora presumiblemente entre octubre y noviembre diciembre anunciado por Limited Run en su showcase este juego recuperado de Game Boy Advance que lo tenían parado Wave Forward lo ha acabado este Shantae Advance Risky Revolution juego nuevo que acaban de sacar Wave Forward lo ha sacado Limited Run en Game Boy Advance y ahora han hecho para plataformas en este caso Switch y Playstation 5 que veremos antes de final de año el preorder en Limited Run uno más uno más o uno menos y el último de Shantae que utilizaron en el Pixel uno de los juegos más caros del sistema de Nintendo Switch el Pirate Scurge juego que salió originalmente en 3DS que es el que tenemos en casa la versión de 3DS uno de los mejores Shantae ya no por el Pixel sino a nivel de juego creo que es uno de los mejores si no el mejor y que es el último al cual le dedicaron el Pixel bueno y este último de Game Boy Advance pero este es un juego en acabado que han terminado ahora si si es el anterior si es el Carbon Engine porque bueno si os sabéis que WayForward y Limited Run van cogidos de la mano creo que Limited Run tiene bastante dinero invertido en la empresa y al final WayForward aprovecha los recursos de Limited Run y a la inversa y Limited Run se nutre de las franquicias de de WayForward para a su vez es un un acuerdo de hermanastros hermanos yo no lo pondría si unos sprites otro motor bueno y ya no solo eso luego ciertos títulos por ejemplo de WayForward ahora ya ni eso ya utilizan ese motor tan flash ese motor Unity que a mí realmente no me acaba de gustar a ver este último de los dinosauros como se llama el Dinosaurus a ver me gusta el desarrollo del juego pero a nivel gráfico creo que ha perdido bastante pero bueno ya es más personal un más gusto personal bueno pues hasta aquí los 85 juegos de el Spidersau exactamente bueno vamos a mirarlo para que veáis como a lo que me refiero lo que comenta en este caso el título que comenta Jack que es el Spidersauce que es el mismo que se ha acordado el Spidersauce también el título de 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 WayForward vamos a ver aquí debut trailer aquí para que veáis la diferencia y opináis vosotros si os gusta más una cosa u otra yo prefiero de entrada el pixel soporto bastante ya el Shabbat Impairage también de Shantae que no está mal pero ya este me saca bastante de contexto a ver que gráficamente no está mal la esencia de WayForward pero que a mí le pierde pierde me encantaría ese pixel que utilizaba tan característico de WayForward a mí me encantaba bueno me sigue encantando claro por ejemplo The Mami The Master también título de ellos me parece espectacular el pixel que utilizan este es el que comentábamos para que veáis la diferencia que ya el The Mami que ya lo habíamos enseñado en el canal en otros especiales de pixel que por ejemplo de ellos que realmente está basado sobre la película de Tom Cruise de La Momia y que el juego el juego el pixel es brutal o sea aquí y bueno y es un juego arral el juego es un juego arral como la Copa en Pleno uno de los mejores juegos de WayForward veis la diferencia a lo que me refiero claro comparo los dos a nivel gráfico y yo me quedo con esto pero claro supongo que también lo que ganarán a nivel de trabajo con el otro y velocidad es muy diferente a esto esto requiere mucho más trabajo supongo y económicamente más caro sí de Mastered sí lo he puesto a Remastered exactamente de Ophi pero no me quiero imaginar el trabajo horribilus que significa trabajar con pixel a este nivel es un Turrican encubierto sí claro y tú sabes que además Turrican es mi juego fetiche bueno pues aquí hasta aquí hemos llegado hasta aquí hemos llegado en el especial de hoy que han sido 85 bueno especial número 6 nos quedan tengo preparados dos más y un noveno a medio caballo si al final el noveno por títulos que ya no hay más no es infinito el catálogo de Switch igual lo completamos con con títulos que nos encantaría que han salido en digital y que están en digital y que lleguen en físico pero bueno eso ya lo veremos y ya el volumen 7 y 8 pues los haremos o bien uno la semana que viene y haremos uno la semana que viene y otro la otra para ya darle un poquito más de espacio y nos vamos a marchar porque hoy viernes habrá que cenar algo con la buena Deva la pobre que viene cansadita del viaje y no sé ni quién está en directo ni quién no está a ver quién tenemos por ahí tenemos a Ozoe a Iles a Retroperi ¿qué más hay? ¿hay alguien más por ahí que conozcamos chicos y chicas? a Naranjita a Naranjita ¿cómo no? vamos a Naranjita nos vamos a Naranjita y nos vemos el domingo ya sabéis con novedades y sobre todo sorteo del canal con los dos juegos que tenemos para el sorteo y la aquí del bueno de Ofiombre de su juego de su juego Randy a Manila el domingo ya sabéis a las 9 y nos vamos con Naranjita que además está jugando algo seguro ella juega todo el tiempo vamos a buscar aquí a Naranjita a la Lili Insolation ostras la vais a escuchar gritar tendremos que ir pensando cuando hacer los podcast vais a escuchar a Naranjita pegar muchos berridos porque la Lili Insolation si algo tienes terror bueno es un terror juego un juego de terror buenísimo así que muchísimas gracias a todas que habéis estado por aquí todos por el ratito que hemos pasado y nos vemos el domingo lo vamos con Naranjita hasta mañana pasado mañana y nos vemos ¡Gracias!